El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, nos habla del emprendimiento de negocios en tiempos de crisis económica. Hola, ¿qué tal se encuentran hoy? En una cápsula más de Finanzas para Todos. Bienvenido, maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la Unidad Académica de Contaduría. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la hora. Maestro, el día de hoy, Aire Santillán nos pregunta, ¿es oportuno emprender un negocio en momentos de crisis en Zacatecas? Bueno, definitivamente una de las características cuando queremos emprender un negocio, pues es ver cuáles son las condiciones que se prevalecen en el momento en que uno quiere iniciar. Desde mi particular punto de vista yo siempre he dicho que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y obviamente el momento en el que estamos pasando ahorita, una crisis mundial, un efecto post-pandemia, las condiciones económicas del mundo que hoy estamos viendo, definitivamente ponen a descubrir una serie de necesidades que cuando somos misionarios, cuando somos inteligentes, pues las podemos justamente aprovechar para emprender un negocio. La pregunta concreta, ¿es el momento de iniciar un negocio? Claro que es el momento de iniciar un negocio porque justamente en los tiempos de crisis se observan las carencias, las necesidades y las condiciones que la población tiene. Cuando nosotros queremos emprender un negocio, lo emprendemos con la finalidad de satisfacer una necesidad. Y esa parte es fundamental, no con el objeto de ganar dinero o tener muchas utilidades, sino de cómo satisfacer una necesidad. Y los tiempos de crisis son las que permiten despejar justamente el conjunto de necesidades que pueden tener o que podemos tener las personas, los consumidores, la sociedad en general, que podemos visualizar e ir también determinando qué tipo de negocio, qué características, qué necesidades, cuáles son los elementos sustanciales que me permitan a mí, en un criterio determinado, pues satisfacer esa necesidad a través de emprender un negocio. Maestro, y cuando hablamos de emprender negocios, ya tenemos una idea concreta, digamos que queremos empezar a vender comida. Sí. ¿Cómo hacemos un cálculo hablando de presupuestos? Bueno, siempre que se hace un negocio es importante tener un plan de negocio. Cuando vamos a emprender un negocio, es importante hacer un plan de negocios. En el plan de negocios establecemos nosotros un programa de inversión. El programa de inversión le determina qué requiere, por ejemplo, de maquinaria, de equipo, qué requiere de insumos, de materias primas, incluso de necesidades de mano de obra. En base a ello nosotros vamos a estimar qué es lo que quiero yo poner, qué es lo que quiero yo ofrecer al mercado, porque obviamente en el caso concreto, por ejemplo, de los alimentos hay una característica fundamental. Siempre que ponemos un negocio de alimentos es de primera necesidad. Cuando lo ponemos y cuando establecemos cuál es la necesidad de esa que vamos a hacerlo, pues en nuestro plan de negocios, en esa hojita en donde decimos necesito esto, para esto y para lo otro, podemos estimar cuánto nos cuesta, cuál sería la inversión inicial y las condiciones si tenemos un dinero para poder buscar financiamiento, poder buscar otras alternativas para emprender ese negocio. Bueno maestro, muchas gracias. Les recordamos que si tienen alguna duda más sobre emprendimientos en este caso, sobre cómo hacer un presupuesto o dónde podemos contratar al maestro, nos pueden escribir en las redes que aparecen aquí abajo y con gusto responderemos sus inquietudes. Nos vemos hasta la próxima.